El yoga es una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo y el budismo, y uno de sus principales resultados es la unión del alma individual con la divinidad. Encontrarse por primera vez con el yoga puede llegar a ser un acontecimiento en la vida, como pasó con Yadira. Pues mira, lo conocí hace 16 años, con Lucio Guerrero fue mi primer maestro. El papá de mis hijos me invitó a participar, yo no tenía ni idea de lo que era, entonces me gustó muchísimo, lo fue integrando a mi vida porque el yoga es realmente una herramienta para nuestra manera de vivir. Bueno, entonces me fue atrapando porque yo realmente había estudiado diseño de interiores, me dedicaba al diseño de muebles y pues ya tenía a mis hijos pequeños y como que fue una parte muy integral para mí empezar como a combinar esta parte del yoga en mi práctica, en mi vida. Son ya 16 años desde que Yaya conoció el yoga, en donde desde el primer momento quedó fascinada con la percepción del yo espiritual y no material. Al sentirse plena con esta actividad y ayudada por su maestro, comenzó la capacitación para ser instructora de esta disciplina. La preparación es que como alumno debes de tener más de 5 años de práctica constante y una paz espiritual alta para poder transmitir esto a más personas. Después, hay escuelas que dan capacitación por horas en las que se enseña a ser un guía del yoga más que un instructor. Pues mira, es mucho compromiso. Ser un practicante, bueno, tienes que entender que tienes que tener mucha disciplina, determinación, que la vas a llevar a tu vida cotidiana totalmente. Pero ser instructor o un guía de yoga, pues bueno, te da el compromiso que tú tienes una responsabilidad muy grande con los alumnos para que no sean solamente esta parte física en la que se ha quedado el yoga, sino que sea una parte integral de vida cotidiana, donde hay muchos aspectos importantes que muchas veces se han dejado. Yaya ahora se especializa en yoga para penales de alta seguridad, en donde trata de ser un guía de yoga compartiendo su filosofía de la no violencia. No solamente en tu tapete de yoga ser cuidadoso para no lesionarte, sino también en lo que es tu vida cotidiana, cómo tratas a las personas, cómo te comportas con ellas, cómo, qué tan accesible o flexible puede ser en tu vida cotidiana. Entonces empiezas a tener mucho más conciencia de todas tus acciones, de tus comportamientos. Como mi ramo más fuerte es yoga en penales, que hice una capacitación para poder abordar un poquito más este tema, pero bueno, ya tengo alrededor de nueve años dando clases. A los siete años de haber comenzado con la práctica del yoga, Yadira empezó a tener su capacitación para ahora ser instructora, lo cual lleva 16 años haciendo. Informo para nuestra visión, Dana Romero.